Ahora nos vamos a Termas de Río Hondo, la capital nacional del termalismo y espacio abierto para hablar con Jorge Múdix, el intendente de aquella localidad turística por excelencia. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas tardes. Rafael Fredes, Ricardo Cerolero, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se está llevando este encuentro gastronómico, esta Semana Gastronómica 2019, que está organizada por la Cámara Empresarial de Atelier Gastronómica de las Termas, con la Secretaría de Turismo de ustedes y, además, apoyados por la Federación Empresarial de Atelier Gastronómica de la República Argentina, es decir, la FEGRA. La verdad que está bien todo muy bien hoy con capacitaciones, con el concurso que se hace en los establecimientos hoteleros y gastronómicos. Es una linda cosa que es la décima edición del concurso de asadores cabritos que, en este caso, se suma a la Semana Gastronómica porque con diferentes actividades se potencia para poder mostrar nuestra gastronomía regional que cada vez va incorporando más sabores autóctonos que tiene una particularidad que nosotros decimos de kilómetro cero que es del monte a la mesa directamente los sabores de nuestro monte santiagueño porque también en el mercado municipal permanentemente se hacen las clases magistrales de galletas de agarroba, de los dulces del chañar, del pistol, la ropa de tuna, los quesos de cabra y, bueno, todo lo que producen en la ciudad y en el interior del departamento pueden comercializarlos y hoy también se suman a esta propuesta de gastronomía que va a tener estos tres días en los establecimientos y el sábado y domingo el torneo de asadores de cabritos. Esto es darle un valor agregado, es aumentar la oferta de Tervas Río Hondo no solamente para los propios turistas que llegan al lugar, sino también para el lugareño. Sí, sin duda, si bien el mes de octubre es cuando nosotros ya comenzamos a, cuando ya viene la baja temporada, tenemos una temporada de invierno, fundamentalmente es julio, agosto y septiembre, pero en octubre la verdad, con los eventos que hemos tenido, hemos comenzado el mes con un congreso mundial de educación física, que es el trigésimo primer congreso mundial, pero el primero que se celebra en Argentina y hemos tenido el honor de ser sede con más de 3.000 participantes, después tuvimos un congreso internacional de estética, terminó el congreso de estética y acaba de terminar este fin de semana el décimo quinto encuentro latinoamericano de danzas, de academias de danzas folclóricas con la presencia de las 23 provincias, es decir, las 23 provincias más la anfitriona, por supuesto, más 10 países latinoamericanos, 105 delegaciones, 3.000 personas bailando, el año pasado se registró el récord de 2.500 bailarines bailando la telecita en la plaza principal, y bueno, este año se superó ese récord con 2.700 bailarines, terminó el encuentro de danzas, comenzó la semana gastronómica, así que estamos con un octubre realmente muy movido, y como decimos, mostrando nuestra gastronómica a la gente que nos visita, pero también dándole la posibilidad a la gente de las termas que pueda degustar todas las exquisites que preparan nuestros chefs, nuestros cocineros. Sí, además es asombroso lo que últimamente están trabajando tanto sector público como privado en las termas, en pos de mejorar la oferta, como decía, con todos estos eventos, el torneo nacional de asado de cabrito, bueno, el festival nacional del canasto, y todo lo que encierra termas de Río Hondo, y hablar de termas de Río Hondo, antes era ya terminar la temporada en agosto, fines de agosto, hoy hablar de termas de Río Hondo es hablar de un destino turístico todo el año, porque la mayoría de los hoteles se permanece abierto también en verano. Sí, tenemos una gran oferta importante en verano, aparte con tarifas promocionales, como te decía, octubre hemos tenido una buena actividad, vamos a tratar de acompañar y generar también eventos para fortalecer la actividad turística en los meses de verano, noviembre, diciembre, por ahí en enero tenemos alguna sorpresa, estamos trabajando para tener aparte la playa y que inauguramos el año pasado, la playa del lago, que realmente convoca muchísima gente, por ahí tenemos alguna sorpresa en cuanto a espectáculos que podamos brindar, y ya febrero con la fiesta de la cerveza, con los corzos del norte que realmente han crecido y que es un espectáculo digno de venir a visitar y a disfrutar, así que bueno, trabajamos para que el verano pueda cada vez tener más actividad y poder dar esa vuelta para llegar a los meses de invierno, que es la temporada alta de las termas. Sin ninguna duda que disfruta mucho el turismo de las termas de Riondo, pero también genera trabajo, no solamente para la parte de servicio directa, sino también para todos los termenses que están vendiendo sus artesanías o vienen sus dulces, es decir, se genera un movimiento que hacía rato que no se generaba, y eso está muy bueno realmente, Jorge. El turismo como dinamizador se percibe, se conoce en las termas, porque decimos siempre, las termas nació naturalmente como turística, desde el minuto cero cuando aquellos turistas o gente en ese momento ni siquiera se dimensionaba o se tenía noción de lo que era por ahí la actividad, porque comenzaban a llegar gente en busca del agua termal, las casas de familia destinaban una habitación para aquellos huestes que se quedaban en estadías prolongadas por la necesidad de la terapia, mediados del siglo XIX, esas casas se terminaron convirtiendo en pensiones y le dieron paso al primer hotel en 1894, así que la ciudad fue evolucionando, fue creciendo y toda la economía girando alrededor de la actividad turística, así que los termenios sabemos muy bien lo que dinamiza, porque todos, como bien decías vos, la construcción, quien teje los cestos, el que teje a todos los productores locales que hoy vienen acá a la ciudad a vender sus productos gastronómicos, el cabrito, es decir, toda la actividad de la ciudad se mueve alrededor del turismo, así que un turista es un puesto de trabajo más y cuando mejoramos el promedio de ocupación mejoramos también la perspectiva y la oportunidad de que mucha gente de mi verano consiga empleo y no tenga que emigrar a la costa como era tradicional en la ciudad. Jorge Múdice, intendente de Las Termas, muchas gracias, otra día vamos a hablar del MotoGP, de lo que se viene con el fútbol, si bien está en Santiago, que va a repercutir directamente en Las Termas. Un fuerte abrazo y nos reencontramos ya la semana que viene, seguramente. Bueno, con el fútbol estamos en un día de gloria porque por primera vez un equipo santiagueño llega a una semifinal de un torneo nacional, Central Córdoba acaba de clasificar la semifinal de la Copa Argentina, que sí que estamos de festejo también. Qué grande, se van para arriba, telefarte a la Fórmula 1 y ya se van para arriba, Santiago Montero, otro país va a ser ahora. Un fuerte abrazo Jorge. Sí, gracias Ricardo, que estés bien. Bien, Jorge Múdice, intendente de Las Termas de Reondo, hablando sobre lo que va a ser ese torneo nacional de asadores de cabrito. Rico el cabrito, 19...